Bayron salió del desafío pero la vida le dio otra oportunidad y volvió a la competencia porque Bobda tuvo una lesión y este volvió a su amado equipo Alfa, el que nunca pudo olvidar. Ahora estando en su equipo ya recibió su primer chaleco y se le vio que lo recibió muy triste, pues al parecer tiene miedo y hasta una vez dijo, imagínense que me sacó Mateu subestimando a la gente y en este juego sabemos que no se puede subestimar a nadie. Y recordemos que en este capítulo van a haber varios encontrones porque pues Gama sentenció a Bayron pero pues no lo tenían entre los más fuertes porque sienten que como salió de la competencia perdió un poco de eso que tenía antes, esa fortaleza. Pero muchos en redes están diciendo que Bayron quizás lo que tiene es miedo y también quizás sus otros compañeros como Rapelo o como Sensei y tiene miedo de que se vaya y sabemos que Bayron es una buena ficha para este equipo ya que pues tiene miedo. También un hueco ahí con JP que aunque a veces la da, hay momentos donde tiene situaciones donde definitivamente no tiene un desempeño tan bueno. Lo cierto es que ahora las redes sociales están diciendo, Bayron quizás es que tiene miedo y por eso se enojaron tanto en Alfa al recibir el chaleco que le envió Gama.